A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta hacia nuestro carnaval Ecuador, especialmente acá en la ciudad de Cuenca Y bueno pues señores, aunque estoy un poquito así de enfermo, ve que rico, que rico se siente así Bacano el carnaval acá en mi Ecuador querido, pues así es el carnaval acá en Ecuador City señores Bueno pues, estoy un poco difónico, un poco así como afectó la garganta, semana pasada Fue una semana larga de show, no había subido video un mes señores, un mes Pero lo importante es que ya estamos aquí pues, en plenos carnavales de mi Ecuador querido pues Así que, pasa, pásame la espuma producción, pasa con la espuma Eso, así mojamos ahora el camarón Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con este nuevo video y esta nueva, nueva, nueva aventura Bueno señores, ahora si seguimos, pero antes de empezar ya, lo primero que tienes que tener es Primero, de aquí ya tengo los globos, miren los globos, para cuando se cruce alguna víctima por ahí, pues ya saben, pues no Segundo, no puede faltar la maicena, pues esto también es puta, increíble, perdón Y nuestra espuma de carnaval Y siguiente, nuestro chiquete, que ya les voy a decir para que sirve esta banda Y sin más preámbulos, ahora si, vamos a pegar a la primera víctima que pase por aquí Y le vamos a echar, ok, así que, vamos Bueno señores, ya viene, ya viene la primera víctima Así que pilas, miren, esto tienen que hacer acá, cuando vengan para Ecuador, esto, ok Pilas, vamos Dos mil años basta Me va pasando, me va pasando Esto es mi placer señores ¿Quién fue? Ahora me voy a vengar Ahí está el que me mojó Vamos ¿Quién fue? 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 Bueno señores y seguimos, seguimos por acá en plenos carnavales de Cuenca City Bueno ya vamos a estar con las gafas porque la verdad ya pasó el sol Bueno señores pues acá en Cuenca pues si tú no te metes al río o no metes a las personas al río No es carnaval así que vamos a ver si lo metemos pues al que ya sabemos Pues al que le echamos carioca, le tiramos la vejiga a ver si lo cogemos por el río Y lo tiramos al río, miren señores, allá ves, allá Que si no vienes acá y te metes al río pues no es carnaval así que vamos Bueno señores pues seguimos acá pues ya estamos aquí en plena orilla del río Yo un poco de infónico, yo una huevada señores, soy una mierda completa Jodido y haciendo videos, pero bueno lo importante es que ya tenía un mes señores Si subir videos no puede ser, pero bueno aquí está este video para ustedes Estos tips pues de carnaval señores Y si no vienes acá a Cuenca, si vienes a Cuenca perdón Entonces te metes al río o no metes a tus amigos al río No es carnaval, ya me echaron maicena, carioca y vamos a utilizar esto Este es fácil, este es como un chiquete más o menos Y eso que hay uno más grande, este es un jugo pequeño Eso solo lo haces así, pero yo la exhortes Ahí se exhortió Y solo tiras así de Belleza, belleza de mi Ecuador Así que ahora vamos a coger a la víctima Pues no, a nuestra víctima Para tirarlo al río ¿Qué les parece? ¿Lo tiramos o no lo tiramos señores? ¿Sí o no? Si lo tiramos, no es cierto Así que vamos, esperemos que se descuide un ratito pues Y a ver si nos metemos ¿Quién quiere que me metes al río? Me meterá al río pues entonces Señores, están de pilas pues entonces mi gente No puedo hablar, me quedo sin boca Así que al río señores Bueno señores, la víctima ahorita está total así Descontrolado, no nos ve, no se da cuenta todavía Está jugando así que No nos ve, no nos ve, no nos ve No nos ve, no nos ve, no nos ve No nos ve, no nos ve, no nos ve No nos ve, no nos ve, no nos ve No nos ve, no nos ve, no nos ve No nos ve, no nos ve, no nos ve No nos ve, no nos ve Así se ve, no nos ve, no nos ve, no nos ve Así se ve la tabla señores acá en Ubeca, Ecuador Señores, tremenda experiencia, vagansísimo Igual ya les voy a pasar unas tomas por ahí ¿Cómo se llena acá? Esto es una algarabía Ya no puedo hablar, me quedo sin vos Así que me quedo sin vos, así que no me quedo sin vos, así que mira, me sobraron estos dos minutos Y vamos a ver si se los tiramos a las peladas que están ahí A ver A ver, a ver, a ver, a ver, aquí está más, aquí está más, aquí está más, otro Otro, 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 otro Y los dos más, los dos más, los dos más, los más Esto es carnaval señores Bueno, a ver si la despedida la hacemos en otro lado Bueno señores, como todos los buenos tienes que acabar Pues hemos terminado pues con este hermoso video Pues estos tics que ya sabes de cómo jugar carnaval Y así es carnaval acá en mi bello, bello, bello Ecuador Bueno señores, sin más preángulos que decir pues Seguimos, seguimos, seguimos A la voz del carnaval Todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta Hacia nuestro carnaval Seguiré la locura aquí señores Y de mi parte yo me despido Porque ya sabes que antes de pedirte Tienes que darle like, comentar, compartir Y sobre todo suscribirte Para que seas parte de esta gran realeza Nos veremos en el próximo video Bye Oye, oye, a ti te digo Suscríbete Shhh